Quiero vivir toda mi vida Entregado a la bebida Tengo un chorro de energía Que necesito y estar Empiezo a bailar antes de salir de casa Me compro una botella para comenzar la huasta No me esperen esta noche y hoy tenemos una fiesta No pienso parar, la noche recito, piensa Una y otra vez te digo y voy a bailar Toda la noche sin parar Esta noche se deben tener Como el resto de mi gente La jauría se ha escapado Nadie quiere descansar Botella por los cielos, que buena está tocada Reviéndate el cerebro hasta que no te quede nada Señor, por favor, ame más larga Esta noche no pienso parar No siento ningún retroche Solo quiero ir a bailar Toda la noche sin parar La, 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 la... Estas noches me demente, como el resto de mi gente Las orillas han escapado, nadie quiere alcanzar Botellas por los cielos, que bueno están tocadas Revientan del cerebro hasta que no te quede nada Señor por favor ame más larga, esta noche no pienso parar No siento ningún reproche, solo quiero ir a bailar Toda la noche sin parar